Música Para nosotros esta actividad que venimos sosteniéndola desde el año 2001 realmente es un hito, es un hito en relación a lo que es todo el proceso de investigación que se va desarrollando en nuestra facultad y es el espacio donde precisamente nosotros empezamos a debatir y reflexionar sobre toda la producción de conocimiento que en los distintos ámbitos académicos se desarrollan. Sería como en algunos casos dicen el laboratorio nuestro de la producción de conocimiento. El tema de las jornadas políticas públicas y ciudadanía, calidad de la democracia y desigualdades sociales es un tema que invita a la reflexión y también ha sido importante la convocatoria que hemos tenido porque se han presentado 150 ponencias de las cuales va a haber 10 presentaciones de libros también, va a haber 6 paneles centrales que algunos son específicos de trabajo social y otros de ciencia política y algunos compartidos. Es una jornada que asume ribetes fundamentalmente latinoamericanos porque nuestro interés también es poder trabajar y debatir en relación al proceso y las trayectorias latinoamericanas respecto del conocimiento en ciencias sociales, respecto de las políticas públicas, respecto de precisamente que es uno de los temas que hoy se desarrolla, las desigualdades y las trayectorias de las desigualdades en nuestra región. Tenemos panelistas de Chile, de Brasil, de Uruguay y esperamos realmente que sean espacios que sirvan para el debate, que sirvan para poner a punto el debate sobre estos temas y que sobre todo inspiren para la transformación, para la modificación de las situaciones. Nosotros entendemos siempre que nuestro lugar en el conocimiento nunca es aislado, sino que siempre es en el marco de un contexto nacional y regional y compartido con distintas disciplinas en el marco de las ciencias sociales. Hay avances en algunos temas y en otros que todavía necesitamos avanzar, producir modificaciones. Entonces, de alguna manera, la gente que hemos invitado es que nos ayude a pensar también esto. Y la idea es que estas jornadas sigan produciendo después que se terminan las jornadas, ¿no es cierto? Porque uno queda con preguntas, con dudas, con temas para seguir investigando. Entonces, no tiene un efecto solamente inmediato de lo que uno participa en un momento, sino que tiene un efecto en problematizaciones que va a largo plazo. ¡Gracias! ¡Gracias!